Estamos estudiando un discurso jasídico del Rebe del año 1984. Este discurso jasídico del Rebe lo pronunció Parshat Truma, 1984 por supuesto, y en ese Chávez de Parshat Truma cayó Rosh Hoidesh, el comienzo del mes de Adar Rishon, del primer Adar. Entonces el Rebe dijo un discurso, pronunció un discurso sobre un versículo, en realidad varios versículos de la Aftara, la lectura de los profetas posterior a la lectura de la Torah, que corresponde a un Chávez, un sábado, que cae Rosh Hoidesh, que cae al comienzo del mes, que comienza con el versículo en Ishaia, en el capítulo 66, el cielo es mi trono, dice Dios, y la tierra es mi escabel, donde apoyo mis piernas. Y básicamente lo que el Rebe explicó en la clase anterior, vimos en la primera parte del discurso, es que existe un concepto de cielo y tierra generales en todos los aspectos, en la creación, en la toira, en las mitzes, o toira y mitzes, toira es cielo, mitzes es tierra, existe en la fila, en el rezo, existe en el servicio a Dios del Yahudí. En todos los aspectos de la creación, todo lo podés ver desde una perspectiva, Yomayim, cielo, o una perspectiva, Aretz, tierra. Perfecto. En el último capítulo, al final de la clase anterior, el Rebe pasó, digamos, a la segunda parte del discurso, a la segunda parte de la explicación, en donde ahora queremos entender el final, justamente, de este capítulo de Ishaia, capítulo 66, en donde Ishaia habla que en la época de Mashiach va a haber Ayeranía dice, los cielos nuevos, la tierra nueva que yo hago, quiere decir que hay algo, hay una novedad, y así como esa tierra nueva, y ese cielo nuevo, y esa tierra nueva, van a ser eternos de la misma manera, dice Ishaia. Zaraqem v'shimem, se va a sostener su simiente y su nombre en forma eterna. Entonces tenemos que entender, si ya sabemos que es Shoma y Boárez, que son los cielos y la tierra, a qué se refiere los nuevos cielos y la nueva tierra. En el final de la clase anterior, en el último párrafo que vimos, el Rebe comenzó, digamos, esa explicación, Dios me dirá, entonces vamos a continuar y avanzar con esa explicación para terminar el discurso. El comienzo de esa explicación se basaba en entender que hay dos conceptos. Por un lado está, Hidusha Yoshon, es renovar aquello que ya existía, aquello que no es nuevo, ya estaba ahí. Yoshan significa literalmente antiguo, o sea, renovar lo antiguo, que incluso toda la creación es renovada instante a instante, eso por un lado. Y por el otro lado, existe el concepto de un Hidush Gomor, una novedad completa y plena. Muy bien, suena de Ishaia, y esto es lo que el Rebe quiere explicar, es que Ashomai Mahatashima, Aretzahatash, los cielos nuevos, la tierra nueva, esto es una novedad completa, no es una renovación constante, esto ya lo tenemos. Muy bien, para explicar esto, que es lo que vamos a empezar a hacer hoy, el Rebe recurre a conceptos en Kabbalah. Ahora bien, no voy a explicar todos los detalles, porque yo tampoco sé todos los detalles, ¿qué va a ser? Pero no voy a explicar todos los detalles. Como ya mencioné muchísimas veces, Dibre y Toir a las palabras de la Torá, Ashilimbe Mako Meha, Danimbe Mako Meha, son ricas en un lugar, son pobres en otro lugar, no se puede explicar todo ampliamente, porque uno tendría un discurso de 20, 30 horas, 50 horas, sería imposible. Entonces, nos vamos a enfocar, por así decir, en lo que el Rebe comparte, en la explicación breve, concisa, lo más corto posible, de lo que el Rebe comparte, para avanzar. Porque en realidad, el núcleo no es tanto la discusión de, si este nivel se conecta con este nivel, y van así, se conecta por atrás, y adelante, y después se dan vueltas, ese no es el punto, sino que el punto es entender el concepto de Hidushayeshonois, la renovación de lo que ya existía, de lo antiguo, o, por el otro lado, Hidushgomur, una novedad completa. Este es el concepto. Esto es lo que el Rebe quiere explicar. Lo muestra en trabajos de Kabbalah, pero al fin y al cabo, no es que el Rebe quiere explicar a Kabbalah. Recurrimos a una idea en Kabbalah para entender un concepto que nos va a ayudar a comprender qué es lo que Ishaya quiso decir, que es lo que el profeta dijo, que hay un Shammai Va'aretz, hay un cielo y la tierra, y en Shammai Na'hadashim Va'al Zahadash, hay un cielo y tierra nuevos. Muy bien. Biura Iñan. La explicación del asunto es la siguiente. ¿Qué es esta cuestión de la novedad? Es, ha habido lo que está escrito en Etzhaim, Etzhaim es un libro de Kabbalah, el Arizal no escribió nada, sino que sus estudiantes escribieron, el principal estudiante del Arizal se llamaba Rabhaim Vital, y es el que escribió el Etzhaim, literalmente Árbol de la Vida. Es un libro de Kabbalah, del sistema mística del Arizal. Ahí está escrito en el Etzhaim lo siguiente. Al comienzo de todo, el Orain Sof, la luz infinita, llenaba todo el espacio vacío. Y después ocurrió un Tzimtzum, una contracción, y después de esa contracción, se proyectó una línea fina y corta, etcétera. Este es el texto que el Rebe está citando de Kabbalah. ¿Qué quiere decir espacio vacío? ¿Qué quiere decir la luz infinita? ¿Qué quiere decir una línea corta? No voy a explicar todas estas cuestiones. Cada una de ellas requiere horas y horas de hablar nada más. Y al punto tal, que el Orain Sof, la luz infinita es infinita, y por lo tanto uno podría hablar en forma infinita sobre este tema. ¿Qué es? ¿Y cómo es? ¿Y qué representa? ¿Qué relación tiene con Dios? ¿Ustedes dónde viene? ¿A dónde va? No vamos a explicar esto. El punto es, ¿Qué hay? Lo central para entender acá, del texto que el Rebe citó, del Edsheim, de un libro de Kabbalah de la Rizal, el centro del núcleo de la cuestión es, entender que, punto número uno, había una revelación divina, porque el Orain Sof llenaba el espacio vacío, sea lo que fuera que es, no interesa ahora, pero había una revelación divina. Luego esa revelación divina, se contrajo, un tzimtzum, una contracción, y apareció una nueva revelación divina, en forma de Kab, en forma de una línea, medida, concreta. Primero había un Orain Soif, algo infinito revelado, y luego algo concreto, finito, por así decir, revelado. Es como un ejemplo simple, que no es preciso, no es exacto, pero para entender de lo que estamos hablando, y de vuelta, enfocados en el núcleo, no enfocados en la explicación amplia, de lo que significa la luz infinita, y la contracción, no, no, ahora no es el momento de esto, el ejemplo simple para entender, es cuando una persona, tiene una cierta sabiduría, sobre un tema cualquiera, el tipo es un gran matemático, ok, tiene un montón de ideas, sobre la matemática, y la matemática, por así decir, está llenando su cerebro, y su pensamiento, y lo ocupa, y la persona está involucrada, en este tema. Ahora, le hacen una pregunta concreta, sobre un tema concreto, dentro de lo que él sabe, dentro de la matemática, ¿cómo funciona la suma, de números binarios? Toda esa sabiduría, que el tipo tiene, sobre montones de otros temas, que no tienen nada que ver, con la sumatoria de números binarios, todo esto queda, por así decir, oculto, porque ahora, esta persona se enfoca, específicamente, en un asunto, no me vengas con otras cosas, ahora estamos hablando de este asunto, la persona proyecta, este sabio proyecta, la información necesaria, hacia afuera, por así decir, por eso digo, proyecta, comparte, dice, etcétera, la información necesaria, específica, para entender la respuesta, al cuestionamiento, y el resto de las cosas, está oculta, de la misma manera, el lorence, la luz infinita, entre comillas, porque obviamente, el conocimiento de matemáticas, de un matemático, no es infinito, por eso digo, que no es un ejemplo perfecto, pero sea como fuere, la luz infinita, llenaba todo, Dios estaba, por así decir, pensando en todos los asuntos, todos de la vez, y luego, hay una contracción, hay un ocultamiento, y hay una proyección, específica, en forma de una línea, esto es lo que vamos a hacer ahora, ¿por qué? porque yo tengo ganas, no importa, esto es lo que voy a hacer ahora, esto es el Kav, esto es el Oren Soif, la luz infinita, que llena todo, y el Kav, la línea específica medida, esto es lo que está escrito, en los libros de Kabbalah, aparentemente, tenemos que entender, plantear el revés, por qué tenía que ser, de esta manera, la creación, por qué tenía que haber, un Tsim Tsum, por qué tenía que haber, un ocultamiento, de la presencia de Dios, a pesar, de que la razón, por la cual existe, esta cuestión, de Tsim Tsum, de contracción, es porque, como dijimos antes, la luz infinita, de Dios, llenaba todo el espacio vacío, y no había, por cuanto estaba lleno, digamos, no había espacio, para que existe, un mundo concreto, finito, y acá no estamos hablando, de un espacio físico, todo esto, es algo totalmente abstracto, pero de vuelta, no estoy entrando, en todos los detalles, porque no es el asunto, del discurso, el punto de la pregunta, vale igual, la pregunta es, es concreta igual, estamos preguntando, por qué tuvo que haber, un ocultamiento, y el Revenismo, está respondiendo, por así decir, antes de entrar, en la respuesta concreta, pero el Revenismo, está diciendo, pero la pregunta mismo, no tiene sentido, acabamos de decir, que estaba todo ocupado, entonces, por eso tuvo que haber, un espacio, oculto, la presencia de Dios, está oculta, para que exista un mundo, y por lo tanto, existió el Tsim Tsum, por eso es que existe, una contracción, y después, se proyectó, la presencia divina, en forma de Kav, una línea fina, corta, etcétera, el texto mismo, lo responde, ¿qué me preguntás, para qué existe el Tsim Tsum, para que hay un ocultamiento, justamente, para que el gran matemático, dejó de lado, todas las grandes genialidades, de la matemática, que sabe, para hablar de este tema, porque justamente, quería hablar de este tema, nada más, y no todo el resto, sin embargo, aún así, no se entiende, plantea al revés, porque primero, tenía que haber una revelación, de la luz infinita de Dios, en el espacio vacío, sea lo que fuere que es, para que después, haya una contracción, un ocultamiento, y recién después, una proyección de una línea, ¿cómo es esta cuestión? ¿para qué este sistema? efectivamente, la luz, o sea, Dios mismo, tiene capacidad, hoy, el Einseg, no el Orenseg, el Einseg, el infinito mismo Dios, tiene una capacidad, de hacer cualquier cosa, y podría haber hecho, de entrada, una proyección, de una línea, fina, concreta, en medida, limitada, etcétera, para que tenés que darme infinito, para después, ocultar el infinito, y después proyectar algo finito, dame algo finito, directamente, y ya está, y aquí, esta línea fina, por así decir, se proyecta, desde la esencia misma de Dios, es un paso más, en el ejemplo del matemático, cuando el matemático, oculta, todas las grandes cosas, que sabe de la matemática, bla, 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 para hablar de un tema específico, ¿de dónde salió ese tema específico? Ese tema específico, salió efectivamente, de la cabeza del matemático, y está, por así decir, ese tema conectado, con toda la nebulosa, gigante de cosas, que sabe el matemático, sobre la matemática, entonces, al fin y al cabo, hay un ocultamiento, pero, lo que se proyecta, posterior a ese ocultamiento, al fin y al cabo, sale del mismo lugar, de donde estaba, toda la gran cosa revelada, entonces, ¿para qué? ¿para qué hacer revelación, ocultamiento, revelación? Hacer revelación directamente, y ya está, esta es la pregunta del revel, es la pregunta clásica, y está explicado, en el discurso jasídico, sobre el cual está basado, nuestro discurso jasídico, justamente, que se llama, con el mismo nombre, que nuestro discurso jasídico, cuando los cielos nuevos, etc., en Tafres Einges, 1918, acá el Rebe, utiliza diferentes discursos jasídicos, para armar, por así decir, su discurso jasídico, y hay dos discursos, que están yendo y viniendo, constantemente, ya los mencioné, en la clase pasada, en esta clase, discursos del Rebe Rashad, quinto Rebe de Javad, de 1918, 1919, en ambos casos, y de vuelta, y de vuelta a los discursos, este y aquel, en aquel discurso, que habla de los cielos nuevos, etc., explica de la siguiente manera, este cuestionamiento, que acabamos de plantear, que esto era, el hecho de que había, perdón, al principio, la luz infinita, de Dios, que llenaba el espacio vacío, sea lo que fuera que es, era para que el pueblo de Israel, a través de su servicio a Dios, pudiesen proyectar, también, la luz infinita, que existía, antes de la contracción, que está diciendo el Rebe, que en realidad, copiando, digamos, transmitiendo, lo que dijo el Rebe Rashad, muy interesante, dijimos, que el gran matemático, sabe un montón de cosas, llamemos a esto, la licencia, por llamarlo de alguna manera, o la revelación, de la presencia de Dios, en el espacio vacío, todavía no es la esencia, hay un paso más todavía, pero la revelación, de la presencia de Dios, en el espacio vacío, así lo llamamos, al todo el conocimiento, de matemática, que tiene el matemático, en su cabeza, luego hay un ocultamiento, se ocultan todos los conceptos, para revelar exactamente, uno, como es la sumatoria, de números binarios, o las cuentas, así, así, etcétera, etcétera, perfecto, un concepto, el Rebe preguntó, por qué tiene que haber, revelación, ocultamiento, revelación, revelación infinita, ocultamiento, revelación concreta, podría haber revelación concreta, de entrada, responde el Rebe Rajab, el quinto Rebe de Jabal, para que se pueda proyectar energía, desde esa revelación infinita, trabajando, en la revelación, concreta, medida, sumatoria, de números binarios, llega a la conclusión, de toda la nebulosa, increíble, y gigante, que tiene el matemático, en su cabeza, pero para que vos puedas llegar, a eso, tiene que haber estado disponible, en algún momento, en el universo, si nunca estuvo disponible, entonces no vas a llegar, vamos a ver más detalles, de esto más adelante, por cuanto, esta energía divina, esta luz infinita, ya llenaba, en algún estado, de la creación, ya llenaba, el espacio vacío, antes de la contracción, antes del ocultamiento, como la nebulosa, de cosas que sabe el matemático, ya estaban ahí, entonces, ese, estar disponible, en algún momento, a pesar de que ahora, no está disponible, pero, en algún momento, de la creación, estuvo disponible, porque esa energía divina, infinita, llenaba el espacio vacío, esto es una especie, de preparación, y armado, por así decir, dice el Rebe, de manera tal, de que incluso, en el espacio vacío, ese espacio, pueda recibir, una revelación, de esa energía divina, de vuelta, energía divina, revelada, infinita, ocultamiento, energía divina, concreta, para que tiene que ser, este el sistema, porque cuando trabajes, con la energía divina, concreta, que es el mundo, que tienes a tu alrededor, puedas acceder, de alguna manera, a aquella energía, que estaba disponible, antes, del ocultamiento, que generó el Simpson, perfecto, esta es la respuesta, del Rebe Rasha, para eso, era necesario, el sistema, la estructura, de revelación infinita, ocultamiento, revelación concreta, concreta, sin embargo, este trabajo, del pueblo de Israel, el Rebe continúa avanzando, trayendo las ideas, del Rebe Rasha también, sin embargo, este trabajo, del pueblo de Israel, e incluso, la proyección, de la revelación, de la línea corta, finita, es decir, la energía concreta, la sumatoria, de los números binarios, e incluso, la energía, de la infinita, que llenaba, antes del ocultamiento, del Simpson, contracción, etcétera, que llenaba, el espacio vacío, esto no es más que una renovación, de algo que ya existía, porque ya había esta revelación, antes de la creación, o sea, estamos explicando, al fin y al cabo, no nos perdamos del enfoque, la diferencia que hay entre Hidusha y Eshonois, la renovación de lo que ya existe, frente a Hidushgomur, una revelación, una renovación, o algo nuevo, completamente, estamos explicando la diferencia, entonces, si vos me estás diciendo, que hay una revelación, ya hubo, una revelación infinita, hubo una contracción, y luego, una revelación concreta, trabajó con la revelación concreta, para llegar a revelar, la revelación infinita, para, esto es Hidusha y Eshones, esto es renovar algo, que ya estaba ahí, si esa revelación, ya estuvo ahí, en algún momento, quiere decir, que no hay nada nuevo, realmente, cuando vos proyectas, la revelación infinita, en el mundo concreto, no hay nada nuevo, ya estaba ahí, de antes, el Hidush, la novedad, de que, este tema, que dice Ishael, Shomayim HaTash, Merzah HaTash, esta idea, de los cielos nuevos, y la tierra nueva, cuál es la novedad, estamos hablando, de una novedad completa, plena, absoluta, algo que no estuvo ahí, revelado, y esto, a qué se refiere, a que en el futuro, con la venida de Moshe, pronto en nuestros días, va a haber una revelación, de la Atzmus Eint Soif, la esencia del infinito, la esencia misma de Dios, que esto está muy, por encima de la luz, de la línea, este Kav, esta raya limitada, concreta, y también muy por encima, de la luz, que llenaba el espacio vacío, esto es un Hidush Gomr, esto es una novedad, en la creación absoluta, en forma plena, una novedad total, que seguimos, Shiaj, no es algo, que ya estuvo ahí, vuelve, es como decir, el hombre, el ser humano, fue creado en el Ganeid, en el paraíso, oh, el paraíso era fantástico, hermoso, no había el mal, y paseaban con Dios, y como dice la creación, el relato de la creación mismo, lo veían a Dios, paseando por ahí, charlaban con Dios, que lindo, el hombre hizo una macana enorme, se mandó una, que no tenía que hacer, comió de lo que no tenía que comer, etc, lo echaban del Ganeid, fuera de acá, etc, ahora hay que trabajar con el mundo, para volver ahí, para, toda esta historia, de la humanidad entera, con las dificultades de cada época, con las dificultades particulares, de cada familia, de cada persona, todo esto, es para volver a lo que ya teníamos antes, yo no quiero, es como un inversor, que le dicen, mira, invertí 5 millones de dólares, construí un edificio, en el centro de Miami, no sé cuánto vale, no importa, 5 mil millones de dólares, vendí todos los departamentos, y ¿sabes cuánto vas a ganar? 5 mil millones de dólares, el inversor dice, preocupes, ¿sabes que soy tonto? Tengo que pasar tiempo, esfuerzo, años de trabajo, un montón de plata invertida, para ganar exactamente la misma plata, pero no hago nada, me quedo en mi casa mirando televisión, y ya tengo 5 mil millones de dólares, en el banco, no necesito, pasar por todas las problemáticas, para llegar a lo mismo que tenía antes, si voy a hacer una inversión, es para ganar el doble, el triple, yo que sé, no conozco inversiones, sea como fuere, no tiene sentido, todo el esfuerzo, para tener lo mismo que tenías antes, entonces, no, estamos hablando acá de Hidusha Yeshonois, renovar lo que ya estaba ahí, ah, vamos a volver al Ganeiden, ¿qué me importa, Ganeiden? Yo quiero a Dios, y ¿qué cosa de Dios? Ya tenía la luz infinita revelada, la luz infinita de Dios, no quiero eso, yo quiero la esencia de Dios, Atsumus Ein Soif, oh, esto es un Hidush, esto es una novedad plena, entonces, si esta novedad plena y absoluta existe en la creación, como dijimos al comienzo del discurso, la clase anterior, todo el concepto de, en el comienzo de Dios que los hielos de la tierra, etc., lo mismo ocurre, esta novedad, en la Toira, en la Toira también, porque dice también Nishaya, una nueva Toira va a salir de mí, dice Dios, etc., quiere decir, que esta misma novedad, se expresa también, en la Toira, y así como existe, Shomainva, cielo y tierra, en todos los aspectos de la creación, en todos los aspectos de la Toira, en las mitos de la fila, bla bla, todo lo que explicamos, la clase pasada, lo mismo ocurre, con este Hidush Gomur, esta novedad plena, no me venga con la renovación, de lo que ya existía. Hay una novedad plena en todos los aspectos de la creación en absoluto. Y de acuerdo a lo que está explicado en el Tania, que todas las revelaciones divinas del futuro por venir dependen de nuestras acciones y nuestro servicio a Dios, podríamos agregar, dice el Rebe, esto es un Hidush de Rebe, es una novedad del Rebe, podríamos agregar que así como en la revelación de la luz infinita de Dios en el lugar del espacio vacío, generó una apertura y una preparación para que posteriormente se pueda trabajar con la revelación concreta. La revelación infinita, como dijimos antes, generó la posibilidad de trabajar con la revelación concreta para proyectar esa revelación infinita en el mundo concreto. De la misma manera podríamos decir que el servicio a Dios del pueblo de Israel, ahora que nosotros trabajamos con Jidusha y Eshan, es la renovación de lo que ya existe, el mundo concreto, etcétera, el Kav, esta famosa línea en Kabbalah, yo que sé qué es, sea como fuere, el servicio a Dios del pueblo de Israel, ahora genera una preparación y una apertura, por así decir, para acostumbrar al mundo, mientras tanto, para la proyección, mientras tanto significa ahora, para la proyección de la esencia misma de Dios en el futuro por venir. Es nuestra boida, es nuestro trabajo lo que en la práctica trae este Hidush Gomu, esta novedad absoluta, porque esa novedad absoluta va a ocurrir en todos los aspectos de la creación, quiere decir que tenemos esto en el potencial, como el reno voy a decir más adelante, lo tenemos en nuestro interior ahora, la posibilidad de proyectar la esencia misma de Dios aquí abajo. No me hables de la luz infinita de Dios, no me hables del mundo de Hatzilut, no me interesa nada de esto, la esencia misma de Dios acá. Y luego continúa el versículo diciendo, así como se va a existir el Shammai Mahatashah, el Shammai Mahatashah, el Shammai Mahatashah, va a existir el nuevo cielo, el Mahatashim, los nuevos cielos a existir en la tierra nueva, etcétera. De la misma manera, continúa el versículo explicando, Ken Yamoitz Zarahem vishimhem, de la misma manera se va a sostener su descendencia y su nombre. ¿A qué se refiere esto? Zarahem, su descendencia y su nombre, son justamente los servicios a Dios del pueblo de Israel, en estas dos formas que explicamos anteriormente, Ratzobashoy, en nombre de Yehezkel, en el primer capítulo, acercarse a Dios, alejarse de Dios, ida y vuelta, cielo y tierra, arriba y abajo, trascendental, inmanente, todo lo que fuimos explicando. ¿Cuál es cuál? Zarahem, su descendencia se refiere al concepto del servicio a Dios en forma de tierra, aquí abajo, el mundo concreto, en forma de mitces, preceptos, porque el asunto de sembrar corresponde, es paralelo, digamos, al concepto de las mitzvot, los preceptos. Como dijeron nuestros sabios, ¿qué son frutos? ¿Cuáles son los frutos que una persona efectivamente produce? Un ser humano produce, sus frutos son los preceptos que hace, las buenas acciones que hace. Como dicen también nuestros sabios, los frutos de los tzadikim, y tu pueblo son todos tzadikim, ¿cuáles son los frutos de las personas? Buenas acciones. Es decir, porque a través de sembrar preceptos en la tierra, en la tierra deseada de Dios, que es el pueblo de Israel, a través de esto, crece y brota, etcétera, la redención como está explicado en otros lugares. Como ya dije antes, hay montones de conceptos que llevaría un montón de tiempo a explicarlos. El punto que está diciendo Rebe ahora es, conectamos sembrar con tierra. Porque claramente, ¿dónde sembras en la tierra? ¿Para qué? Para que brote infinitamente superior. Sembras una semillita de trigo para que crezcan un montón de espigas de trigo, ¿ok? O una espiga con un montón de semillas de trigo, ¿ok? De la misma manera, ¿en dónde sembras las mitzvot? Los preceptos en el pueblo de Israel, para que crezca y brote la venida de Mashiach, la redención. Esto es Zarahem. Zarah, Zera, significa semilla y significa descendencia. Zarahem es la descendencia de ustedes, pero está relacionada con la palabra sembrar, lizroya, sembrar. Y el asunto del nombre de ustedes, Shimehem, esto se refiere a la toira, que es el concepto de Shemaim, cielo, como explicamos ampliamente en la clase pasada. Porque en adición al concepto de que la toira entera son los nombres de Dios, como dicen en Ramban, Nachmanides, como dicen en Zayar en muchos lugares, la toira son los nombres de Dios. Entonces, la toira misma pasa a llamarse en el nombre de ustedes, el nombre del pueblo de Israel. Como dijeron nuestros sabios, que cuando la persona estudia toira y la hace parte de su vida, esa toira tiene su nombre. Esa toira se llama la toira de tal, como toira su Moishe, la toira de Moishe, que Moishe, la toira de Dios, la hizo suya. Entonces era la toira de Moishe. Porque el servicio a Dios en forma de Shemaim, de cielo, como explicamos en la clase pasada, es con la entrega absoluta. Tachlis a mesiros naifesh, la entrega absoluta y el sacrificio y la anulación total hacia Dios. Entonces, como tú, toira, al punto tal que la toira que la persona estudia se vuelve en su nombre. Es decir, que toda la existencia de la persona es la existencia de toira. La persona se vuelve una entidad de toira. Transmite toira, vive toira, es toira. Y con esto, con esto, renueva un jidus, una novedad. El versículo que, ¿qué nos está diciendo? Que va a haber un cielo nuevo y una tierra nueva, qué lindo. Y se va a revelar la esencia de Dios. Eso está perfecto. Pero después el versículo continúa diciendo, al final del capítulo 66, Dishaya, que, Ken, Yamoiz, Zarah, Hem, Mishim, Hem. También su descendencia y su nombre va a estar ahí. La descendencia era mitzvot, preceptos, tierra. El nombre era toira. Quien dice que la voy del servicio a Dios de toira mitzvot, estudio de toira, también va a existir en la época de Moshíach. No es que sea corta totalmente, así como ver una tierra nueva, un cielo nuevo, etc. Ustedes todavía van a estar ahí y van a seguir haciendo a Boidon, seguir sirviendo a Dios. Esto es lo que el Rebbe explica ahora. Yshaya está enseñándonos algo novedoso. Que incluso en el futuro por venir, se va a levantar, se va a sostener su descendencia, su nombre. Es decir, en la misma manera que había cielos nuevos y tierra nueva. Que a pesar de que entonces, en la época de Moshíach, va a haber una revelación de la esencia de Dios, Atzmus Ein Soif, la esencia misma de Dios, del infinito, que trasciende muchísimo, infinitamente. La luz infinita que llenaba el espacio vacío, ni que hablar del CAV, esta línea, etc. Y sin embargo, el servicio del poder de Israel, que esto es lo que representa Zarahem y Shimchem, su descendencia, mitzvot, Shimchem, su nombre, toira, se hace hoy en día, y hoy en día representa, después de esta contracción, entonces teníamos una luz infinita que llenaba todo. Contracción, mundo concreto. ¿En dónde, en qué etapa de la creación de esta estructura ocurre el servicio de estudio de toira y observancia de mitzvés? En el mundo concreto. Ahora, por así decirlo. Entonces, ¿por qué me decís que esto que ocurre en el mundo concreto, el estudio de toira y observancia de mitzvés, esto también va a existir cuando se revela la esencia misma de Dios, que es el primer paso de todos, por así decirlo? Incluso por encima de la revelación de la luz infinita de Dios que llenaba el espacio vacío. Pero, ¿por qué va a existir? ¿Qué sentido tiene que se estudie toira y se cumpla mitzvés cuando está revelada la esencia de Dios? Si todo el concepto de estudiar toira y cumplir mitzvés es para revelarse la esencia de Dios, cuando vengamos y ya va a estar revelada la esencia de Dios, ¿de qué seguís haciendo? ¿Para qué? En las palabras del rebe. A pesar de que todo este trabajo del estudio de toira y cumplir mitzvés se hace hoy en día, después del síntoma, después de la contracción, y a través de esta línea Kab, que habla Kabbalah, yo que sé, y la revelación de la luz que estaba antes, la luz infinita que llenaba el espacio vacío, y podrías preguntar, aparentemente, podrías preguntar, una clásica expresión talmúdica, una vela en el mediodía de luz, ¿para qué sirve? Vas a cumplir mitzvés y estudiar toira, ¿para qué? Si ya está revelada la esencia de Dios, es como una vela en el mediodía. Aún así, viene Ishaia y nos da una novedad muy grande, así se va a levantar su descendencia y su nombre. Es decir, que también esta revelación de la esencia de Dios da lugar al servicio a Dios del pueblo de Israel. No quiere decir que cuando venga Moshiach, vamos a estar mirando el techo todo el día, rascándonos la panza. Ese no es el punto. El Rambam mismo, legislador, explica que toda la razón por la cual los sabios desean la venida de Moshiach es para estudiar todo el día, toira, para conocer a Dios, que siquiera boida, servicio, trabajo, igual va a existir. Dentro de que tuya, dentro de santidad, ¿cuánto más podés crecer? ¿Cuán bajo te fuiste porque te alejaste de Dios? No va a existir el mal. Está escrito claramente que Dios va a eliminar, erradicar el espíritu de maldad del mundo, etc. Todo muy lindo. Pero siempre vas a poder crecer más. Oh, esto es aboida. Esto es el servicio a Dios, el trabajo y el esfuerzo en la época de Moshiach. ¿Y la razón de esto cuál es? ¿Por qué va a continuar existiendo aboida, servicio a Dios en la época de Moshiach? Es una frase difícil de explicar, de entender y de explicar. Vamos a las palabras del Rebe. La razón de esto es porque el servicio a Dios del pueblo de Israel, yo agrego un poco de palabras a las palabras del Rebe, en mi humilde forma de entender lo que el Rebe está diciendo. Porque el servicio a Dios, es decir, como dijimos antes, de Toiro y Mitzes, esto es hoy en día, trabajando con el mundo concreto, esto es lo que genera y trae esta revelación de la esencia de Dios y por cuánto es el pueblo de Israel haciendo ese trabajo de Toiro y Mitzes hoy en día. Estudio, Torah y observancia de preceptos. Son la causa y lo que hace que exista la revelación de la esencia de Dios. En la época de Moshiach, forzosamente tenemos que decir que esta cosa ya se encuentra en ellos. La esencia de Dios tiene que estar acá. Para que algo que yo haga pueda efectivamente traer esta esencia de Dios, quiere decir que la esencia de Dios ya tiene que estar involucrada conmigo de manera tal que cuando yo haga esta cosa se revela la esencia de Dios. Porque también en el pueblo de Israel hay una proyección de la esencia de Dios. Esto es lo que el Rebe trae. Como que, de vuelta, como explicación de que incluso en la venida de Moshiach va a existir el concepto de de aboidad, de servicio a Dios, estudio de Toiro y observancia de Mitzes y al revés. ¿Por qué justamente esto trae la esencia de Dios? Porque ya está en el interior de todo el judío. Ya hay una proyección de la esencia de Dios en cada judío y entonces, ¿cómo llevas esa esencia de Dios en el interior de cada uno a la práctica, a la revelación? Toiro y Mitzes. Y esto es lo que representa últimos párrafos. Esto es lo que representa el comienzo de nuestro discurso. Los cielos son mi trono, etc. Y después dice los cielos nuevos, etc. Entonces teníamos cielo y cielo nuevo. ¿Por cuánto? Existe, en adición a que existe el concepto de los cielos son mi trono como es desde la perspectiva de la creación que acá no estábamos hablando del trono de Dios porque Dios no tiene cuerpo que está en una de las preguntas que Rebe planteó sino que estamos hablando de algo espiritual algo que tiene que ver con lo abstracto elevado esto entonces de vuelta ¿Por cuánto? No existe solamente el asunto de que el cielo es mi trono como es desde la perspectiva de la creación sino que también existe el concepto de que el cielo es mi trono desde la perspectiva del servicio a Dios del pueblo de Israel existe cielo y tierra en todos los aspectos de la creación no solamente en el mundo sino también en el pueblo de Israel en la toira en las mitces en la fila en la lectura de Shema como explicados en la clase pasada por lo tanto también los cielos nuevos y la tierra nueva en el futuro y por venir ¿cómo se logran? a través del servicio a Dios del pueblo de Israel porque ya existen estos conceptos en cada judío y que sea la voluntad de Dios que se cumpla esta promesa rápido literalmente como está explicado en la Aftara justamente en la lectura de profetas posterior a la lectura de la toira en un Shabes que cae el comienzo del mes porque cuando los cielos nuevos etcétera así se va a sostener Zarahem Bishemem su descendencia y su nombre y que sea este asunto de que así como o sea que se revele así como yo soy escrito dice Dios yo me voy a ser llamado vamos a conocer la verdadera esencia de Dios porque va a haber una revelación de la esencia de Dios que viene de arriba por encima de como se escribe y como se llama rápido en nuestros días literalmente o sea que esto pase rápidamente volvamos un instante esto es el final del discurso vamos a un instante al comienzo dijimos que había varias preguntas pregunta número uno Dios no tiene forma no tiene cuerpo ¿qué significa que el cielo es el trono y la tierra es el escabel? estamos hablando de formas abstractas de ver toda la creación de dos maneras cielo y tierra de arriba para abajo de abajo para arriba shomaym cielo eretz tierra etc ¿qué significa cielo nuevo y tierra nueva? significa la revelación de la esencia misma de Dios ¿qué significa la descendencia? y el nombre significa que en el interior de cada yaudí está la esencia de Dios y es por eso que a través del servicio a Dios de cada yaudí podemos efectivamente llevar hacia el mundo entero hacia la revelación de la esencia de Dios en estas dos formas de servicio a Dios de zarahem su descendencia tierra mitzves preceptos plantar semillas simiente etc y shimhem su nombre que está relacionado con toiro con cielo con lo que trasciende etc y que podamos ver esto rápido en nuestros días y que podamos ver esto con lo que trasciende con lo que trasciende con lo que trasciende la esencia de Dios Gracias.